Ok, son las 7 de la mañana, hora de escogerse al mundo F*** man, esta fea la barra, esta fea la barra Ok, entonces como vieron allí, hoy vamos a practicar el muscle up Como pueden ver, no tuve nada de técnica en ese intento Pero bueno, vamos a hacer unos ejercicios para poder mejorar el muscle up Con un poco de técnica, estoy confiado de que hoy podría ser mi primer muscle up Hoy podría ser mi primer muscle up Es la mitad del segundo mes, es ya casi como la termino O mitad de segunda semana, la verdad no sabría decirles O sea, no grabé casi nada estas dos semanas del segundo mes Nada más grabé de que la dieta el primer día, ya no he grabado nada Porque no he tenido tiempo, estaba medio ocupado de que se graduó a mi hermana Cumpleaños de mi mamá, de que no he tenido mucho tiempo Aparte de que pues rompí mi dieta un día Que pues celebramos a mi hermana, fuimos a un lugar de hamburguesas Y de que la hamburguesa de una traía queso, llenas de aceite, las papas Pero bueno, un día de dos meses, no lo siento tan mal Entonces vamos a empezar con esta rutina Por lo menos que nada Bueno, vamos a empezar con esta rutina Vamos a empezar con esta rutina Vamos a empezar con esta rutina ¡Suscríbete! 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 que se pueda en el segundo mes, si no hasta el tercero yo que se wey, mejor me voy a jugar con estos pinches juegos chavazo loco wey chavazo loco